¡Hola! ¡Buenos días! Al menos es algo de lo que expresara esta mañana en la Ciudad de México el presidente de los Estados Unidos. Como usted lo escuchó, el mandatario saludó en español a unos 800 muchachos que le esperaban en el Museo de Antropología. Les dijo que Estados Unidos busca que 100 mil jóvenes latinoamericanos estudien en sus universidades. La invitación surge a partir del Acuerdo sobre Educación firmado con el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto